hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy os traigo una nueva colaboración con la tienda con idea de manualidades y labores esta es una tienda situada en españa y tienen un montón de artículos diferentes para manualidades yo he elegido esta vez unos cuantos de ellos y voy a proceder a enseñaros los lo primero que os enseño es este producto que es un pegamento para decoupage que va bastante bien ya lo he probado en otras ocasiones y me ha gustado mucho es de la marca artist que pertenece a la marca española daika trade de la misma marca elegí este barniz de acabado mate que ya me habéis visto usarlo muchas veces en el canal ya sabéis los que me seguís de hace tiempo que mi acabado favorito es el mate especialmente cuando estoy utilizando pinturas a la tiza lo siguiente que os enseño es esta pintura a la tiza de artist en el tono pétalo que es un tono rosa palo muy clarito y creo que va a quedar espectacular en los trabajos el siguiente color de pintura a la tiza que elegí es el tono duna es un tono entre verdoso y amarillento que queda ideal para hacer trabajos tipo vintage el siguiente color que cogí de pintura a la tiza es el tono beige que como veis es un ocraseo bastante claro el último color que elegí es el tono mocha que es un grisáceo con un subtono tirando a verdoso para los trabajos de decoupage cogí estos productos en primer lugar os enseño este papel de arroz que me pareció muy fino y muy elegante con una combinación de colores muy bonita con esas florecitas y las mariposas la verdad es que me enamoró elegí también este papel que me encantó con las mariposas y así con un aire vintage y no sé si lo utilizaré solo o si lo combinaré con otro papel que tenga también estética vintage la verdad es que tanto solo como combinado va a quedar espectacular de este papel tan bonito y también con estética vintage cogí dos hojas porque el proyecto que tengo pensado hacer va a necesitar bastante papel así que nada elegí dos para no quedarme corta siempre es mejor que nos sobre a que nos falte y por último cogí también como no con estética vintage me gusta muchísimo este papel que con las rosas y las chicas leyendo libros me encantó la verdad como soporte de madera cogí en primer lugar esta cajita fijaos qué bonita es qué bien rematada está así que nada es ideal para el proyecto que tengo en mente el siguiente soporte de madera que elegí es esta cajita mucho más pequeñita y creo que va a quedar muy coqueta con la idea que tengo para ella lo último que os enseño son las cositas que cogí para decorar los trabajos aquí podéis ver esta cinta de cuadros que súper mona cogí un metro y aparte del metro de cinta cogí también unos chance en color bronce el primero que os enseño es esta flor fijaos qué bonita también cogí un gramófono pequeñito es súper cookie y lo último este char de pajaritos que es súper bonito también en lo personal creo que las cosas de color bronce quedan muy bien con el estilo vintage mucho más que el dorado o el plateado a no ser que estén envejecidos porque si no destacan mucho en un estilo que es bastante más suave y hasta aquí todas las cositas que he elegido para colaborar en esta ocasión con con idea de puntocom déjame en los comentarios qué papel te ha gustado más o cuál de las pinturas es tu favorita espero que te haya gustado este vídeo si es así no olvides darme un like suscribirte al canal para no perderte las cosas que voy a hacer con estos productos y comparte en tus redes sociales muchas gracias por tu visita y hasta la próxima